Ahora me encuentro bien, ahora todo tranquilo, gracias a Dios, voy a encontrarme con mi familia. ¿Cuántos días estuvo internado? 20 días. ¿Cómo fue la atención? Todo bien, perfecto, no hay ningún problema. ¿Se sintió contenido? Así es, gracias a Dios, todo bien, no hay ningún problema. ¿Tuvo atención psicológica? También, todo, tenemos completo, no falta nada. Gracias por el servicio prestado, le agradecí mucho a la doctora, a los médicos, a la enfermera, todo, corresponde. Es una experiencia más, diferente esta. Es una experiencia más, una experiencia más en la vida. Gracias, gracias. ¿Es Formosa? Es Formosa, acá no. ¿Vuelvo con su familia ahora? Sí, ahora vuelvo con mi familia, ahí me están esperando. ¿Cómo fue la atención dentro de este caso? Y dentro de todo, bastante bien, bastante buena la atención. Se come bien, por lo menos se hizo duerme bien también, te dan todos los utensilios necesarios. La atención de la doctora, buenísimo, muy buena atención de la doctora Vergara. ¿Se sintió contenido en este caso? Sí, dentro de todo, sí, bastante contenido con la asistente social que está de apellido Rojas. Es muy buena, también con el tema de apoyo, también en cada momento te llama, te suele acompañar justamente en toda esta estadía, porque como veo por ahí es muy difícil cuidar un poco, encuentran los nervios. Pero eso se supera, con ayuda se supera. ¿Fue llevadero el tiempo adentro del caso? Fue llevadero. Sí, por ahí uno tiene un decaimiento algunas veces, pero eso es típico de cada persona ya de estar encerrado. Yo pertenezco a personal de salud, así que sí o sí tengo que acostumbrarme a este tipo de cosas, porque en algún momento seguramente me va a tocar un servicio como el de ellos también. ¿Qué experiencia le deja esto? ¿Es algo diferente, algo nuevo? Y es algo diferente, que tampoco le digo, te voy a decir que no le deseo a nadie pasar por esto, porque no quiero que nadie se contagie, pero lo que sí te puedo decir es que se tienen que cuidar. Se tiene que cuidar porque no es joda, o sea, no es una cosa que uno puede decir, ah, no, total no pasa nada, no, porque no es verdad. Sí, existe y hay que cuidarse. Gracias. 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 Gracias.